¿Qué es la Virgen María en Bosnia Herzegovina? Hace más de 30 años, hablemos hoy sobre el mensaje. ¿Cuál es la síntesis del mensaje? ¿En qué consiste lo que supuestamente la Virgen dice allí a los seis supuestos videntes de Medjugorje? ¿Cómo podemos resumir el mensaje de Medjugorje? Conózcalo. El mensaje de Medjugorje se dirige en un primer momento hacia los católicos como una llamada a la conversión de quienes han olvidado una serie de prácticas como la lectura diaria de la Biblia, la oración diaria en familia o comunidad, la confesión frecuente, el ayuno corporal y darle la importancia central a la Eucaristía como presencia viva y auténtica de su Hijo entre los hombres. En un segundo momento se dirige hacia los no católicos con la intención de hacerles reflexionar en la vida personal de cada uno para darle la oportunidad al Dios del amor que se hizo presente en la persona de Jesucristo de que colme hoy, en medio de sus dolores y afanes cotidianos, el ansia de alcanzar la plenitud ya desde esta vida. Entre ambos destinatarios existe un puente, una responsabilidad muy grande de los católicos hacia los no creyentes, ya que la Virgen María pide en Medjugorje una oración seria y exigente, unida de un ayuno importante, por aquellos que aún no conocen el amor de mi Hijo. El mensaje de Medjugorje consistiría en una escuela de vida cristiana para el hombre de hoy, con el que la Virgen María presenta, de modo cercano y maternal, un programa de trato con Dios en el seno de la iglesia a través de la oración, los sacramentos, la lectura de la palabra y el sacrificio. Programa que se da a conocer a través de los supuestos mensajes que entrega a los supuestos videntes, a cada uno de ellos con una periodicidad diferente y encargándoles diversas misiones por las que deben rezar. Además, la Virgen María habría revelado diez secretos. Hasta ahora, tres de los videntes conocen los diez y tres de ellos solamente conocen nueve. Cuando la Virgen revele todos los secretos a los videntes, ella dejará de aparecerse definitivamente en la tierra, según ha dicho, hasta la segunda venida de su Hijo Jesucristo. Estos diez secretos podrían ser una continuación de los secretos de Fátima y de Garabandal. Finalmente, el mensaje de Mejiwori insiste en la oración, pues como la Virgen habría dicho, el creyente de este siglo ya no ora, y la fe no puede mantenerse viva sin la oración. Fátima y de Garabandal